Hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo Apps Manía. Hoy es miércoles y hoy toca repasar las mejores aplicaciones de la semana para iOS. Así que, sin más dilación, comenzamos. Y arrancamos por Socratic. Es una aplicación que me ha fascinado porque podemos... Es una especie de... vais a verlo mejor, chicos. Es una enciclopedia súper poderosa. Fijaros que desde aquí podemos hacerle cualquier tipo de pregunta. Por ejemplo, dime qué es un ion. ¿Vale? Ya está. Le damos a buscar y automáticamente nos va a dar la respuesta. La va a buscar en diferentes sitios, ¿vale? En Yahoo Respuestas. Por aquí la va a buscar en Google también. Resultados de Wikipedia, de Wiki no sé qué. Bueno, esto está súper, súper bien para encontrar. Pero es que además, fijaros, que nos da la respuesta a una pregunta muy concreta. Pero esto no se queda aquí, chicos, porque podemos hacer también operaciones numéricas. Fijaros que aquí tenemos una calculadora. Pero quizás lo que más me gusta es que yo puedo escribir en un papel, una operación. Y yo quiero simplificar esta ecuación, por ejemplo. Así que le damos a buscar. Algo tan sencillo como esto, chicos, fijaros que nos lo resuelve de esta manera tan mágica. Me parece alucinante esta aplicación para cualquier estudiante. Chicos y chicas, os quiero recomendar Get Me Outta Here. Sácame de aquí. Es el juego que me tiene enganchado en los últimos tiempos. Es un juegazo, de verdad. Es un juego nuevecito, ¿vale? Es rollo retro, de plataformas, de disparos. Y la historia es buenísima. Han abducido unos alienígenas a un granjero. Y tenemos que, bueno, nos despertamos mientras nos han abducido. Y tenemos que escaparnos del ovni, de la nave alienígena, ¿no? Tenemos que enfrentarnos contra un montón de alienígenas de todos los colores. Hay un montón de enemigos diferentes. Incluso periódicamente nos encontramos con jefes finales. Y ojo, porque los alienígenas han abducido a nuestra vaca. Es un juego que mezcla aventuras, plataformas, diversión. Es súper, súper divertido. Bueno, vamos a ponernos un poquito serios. Ahora toca hablar de Place Mapper. Es una aplicación nuevecita. En esencia es un mapa. Podemos ver la vista de satélite. Podemos ver la vista de tierra. La vista de calles y tal, ¿no? El rollo de esta aplicación es que nosotros vamos a poder marcar puntos de interés. Es decir, y lo mejor de esta aplicación es que lo podemos organizar. Os explico un poquito lo que hace, ¿vale? Fijaros que nos podemos mover en el mapa perfectamente. Bien, nosotros los puntos de interés que tengamos guardados. Los podemos categorizar en diferentes listas que podemos crear nosotros. Por ejemplo, en este sitio hay algo donde quiero volver para hacer una foto. En este sitio es donde está mi cliente tal. Y nosotros, tan sencillo para añadir un punto de interés, nos movemos en el mapa. Pulsamos en el botoncito de más. Hay varias opciones, pero esto es lo más trivial. Ponéis el nombre, en este caso, de vuestro cliente, por ejemplo. Lo metéis en la lista de clientes. Podéis adjuntar una foto. Lo destacado y para mí lo diferencial de esta aplicación con Google Maps o los mapas de Apple es que tú en un punto de interés puedes poner el email, el teléfono, la página web, una dirección más concreta, un espacio para notas, una fotografía. Y esto es perfecto, chicos, porque vais a poder tener vuestros puntos de interés bien clasificados. Fijaros que aquí tenéis todos los puntos de interés. Aquí tenéis todas las categorías. Y desde aquí podéis crear nuevas categorías. O editar las que ya tenemos. Podéis poner un icono, poner el nombre, lo que queráis. Tan sencillo como que, oye, voy a currar, voy a ver el cliente y tal. Pues lo metes aquí en la lista de clientes. Luego te vienes a listas y vas a ver los puntos de interés de esos clientes. Tan sencillo como que tú, tocando, vas a poder editarlo a la perfección. Y, por ejemplo, desde aquí tienes la opción de darle que te indique cómo ir. Que te indique las instrucciones para que el navegador GPS, en este caso los mapas de Apple, te indiquen cómo llegar aquí. Una súper aplicación de puntos de interés de todo tipo. Para el trabajo, para ocio, lo que queráis. Brutal. Bueno, amigos, continuamos con la diversión en esta ocasión con Soccer Physics. Es un juego que está gratis por tiempo limitado. Es una chorrada, es súper simple, pero súper adictivo. Como habéis visto, tenéis la opción de jugar vosotros solos contra la máquina o jugar dos jugadores para retrasar a vuestros amigos. Es una auténtica locura, ¿vale? Es un partido de fútbol. Entonces, aparece una pelota y vosotros tenéis que ir tocando cada uno el correspondiente botón. ¡Ay, madre mía! Vais a tener que, como podáis, meter la pelota en la portería. Es una locura, es súper complejo, chicos, pero por esto se hace súper adictivo y vais a pasar de verdad horas y horas de risas con este pedazo de juego de fútbol. Son tantos los rumores del mundo de la tecnología que al final queremos tener lo último. Somos unos early adopters y para ello tenemos que gastarnos dinerito y para ello hemos de ahorrar un poquito. Bien, os voy a recomendar esta aplicación. Se llama Expenses, ok. Está gratis por tiempo limitado. Y para empezar, fijaros que la desbloqueamos con el Touch ID. Pues tenemos la opción de ajustes de ponerlo o quitarlo, ¿vale? La aplicación es muy simple, muy sencilla. Tenemos aquí un teclado numérico, ponemos el importe que nos hemos gastado, seleccionamos la categoría, por ejemplo, el gimnasio, internet, restauración, en el hogar. Incluso desde aquí podemos crear nuestras propias categorías, si no están las que a nosotros nos gustan, ¿vale? Bien, pues simplemente ponemos el importe, le damos al icono de la categoría y ya está. Y luego desde aquí, fijaros que vamos a ver un listado de dónde hemos gastado el dinero. En el día de hoy, en el mes, en el año. Y de esta manera ya está, la aplicación es esto, es muy simple, ¿vale? Siempre, pues es para parametrizar dónde te gastas el dinero. En gasolina, en internet, en ropa, en comida o en lo que sea. Y de esta manera pues vas a tener una orientación de dónde puedes ahorrar un poquito en el futuro, ¿vale? Una aplicación muy simple pero sin duda muy útil. Y esto ha sido todo amigos y amigas. Espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!